El balón lo tiene el arquero Muriel, yo te dije flojito, pero no estuvo bien el arquero. Sí, sí, estuvo bien porque además la defensa se había adelantado y él advirtió el movimiento de Pérez, salió del área y cabeceó, hacia un costado encima. 19 minutos con 20 segundos, sale desde el fondo Bolívar jugando el ASEANEI, lateral derecho, el rapado, juega otra vez para Bolívar el capitán, hacia atrás para Indio. Viene Indio abriendo la pelota a la izquierda para Kleber, se le acerca al círculo central para buscar la descarga, el jugador Guiñasú tocó para D'Alessandro, primero este sí para Guiñasú, exigido y al piso, un jugador para Oscar, Oscar para D'Alessandro, D'Alessandro presionado por Velázquez, la pelota le quedó en la rebota a Guiñasú, abrió el balón para Damiao, está abierto por el sector derecho del campo de juego, atención con esto, va el 9, con la marca de Milito enganchó hacia el medio, lo dejó del camino, esto puede ser peligroso, le dio gol. Gol del Inter, Damiao, el 9 del Inter, le enganchó al defensor Milito y a Maximiliano. Velázquez pasó entre ellos dos y cuando se metió en el área, tenía a Oscar atrás, decidió el remate seco, bajo, cruzado, que se filtró por debajo del cuerpo de Hilario Navarro para poner el primer gol del partido, cuando parecía que Independiente no comenzaba a controlar el remate de Damiao, la definición no pudo, Hilario gana Inter, 1 a 0 en 20 minutos de juego. Damiao. Gol, grandes herramientas para grandes soluciones. Dale otro. Despegar punto. El remate que va el Inter por el segundo, lo tiene, gol, Damiao, gol del Inter, Damiao. ¿Qué hizo el fondo de Independiente con esa pelota, por favor? Inter por el segundo, quedó mano a mano, de espaldas al arco, controló, quedó perfilado, definió. Inter se pone arriba en el partido, 2 a 0 en 25 minutos de esta primera parte. Otra vez Damiao, los dos goles del conjunto del Inter. Contalo vos, la torre, porque no lo puedo entender. Un pelotazo larguísimo, creo que del arquero. La pelota picó, Damiao fue arriba con Milito. Le ganó, Milito quedó dado vuelta, o sea, mirando para el arco rival. Damiao quedó mirando para el arco también rival. Para Hilario Navarro, la pelota quedó picando. Cuando bajó, le metió un tremendo zurdazo, Damiao. Los desarreglos de Independiente, que ya no manejaba la pelota. Que había intentado reaccionar. Y encima los errores individuales que son castigados por estos equipos. Son tarjetas de crédito. Llama al 011-4379-7776 y ingresa a la post.com.ar Va al centro la pelota. Venía buscando la Marco Pérez, también iba Parra. Marca para sacar la pelota desde el fondo Bolívar. Recupera otra vez Independiente. Avance el equipo del Turco. Le está perdiendo por dos tantos contra 0. La pelota vino para Parra. Parra quería bajar para Ferreira. Abierto para el sector izquierdo del campo de juego. Levantó la pelota al área. Atención con esto. Tira el descuento. ¡Velázquez! ¡Gol! De Independiente Maximiliano Velázquez apareció de delantero de 9. Para buscar ese toque de Osmar Ferreira de Zurda y este de derecha para definir entre las piernas del arquero Muriel. Independiente salió a jugar otra cosa. Salió a adelantarse en la cancha a buscar el arco del Inter. Encontró este gol desde el remate del jugador Maximiliano Velázquez. A los cuatro minutos del juego. Descuente Independiente. Igual a la serie. Ahora dos Inter, uno Independiente Maximiliano Velázquez. Cae, viene el árbitro. Fue penal. Hay penal para el Inter de Porto Alegre. Andresinho algo le dice a Clever que creo que es el que ha tomado la pelota para este penal. Hay penal para el Inter de Porto Alegre. Clever para pegarle al balón. 37 minutos y medio de este segundo tiempo penal. Que cometió Hilario Navarro en ese mano a mano con el número 18 yo. Le va a pegar Clever, atención. Clever para pegarle un láser que está molestando el rostro de Hilario Navarro. Clever para entrarle a la pelota y penal. Gana Inter 2 a 1. Se convierte. Comenzan a soñar con esta recopación americana. Hace zona de encima de la ruta. Va el zurdo, va Clever, va el zurdo. Clever, gol. Gol. El Inter de Porto Alegre. Clever de penal. El zurdo abajo, rasante a colocar. Pone arriba al Inter que gana 3 a 1. Y con este resultado está ganando la recopación americana. 38 minutos y medio. Clever de penal. A la derecha. 3 a 1 el Inter. Lógica consecuencia de un equipo que perdió la pelota y cuando uno pierde la pelota tiende al desorden. Es lógico, porque exige la perfección defensiva. Bueno, hace justicia el Inter. Un ratito de independiente en el partido. Decidió para el gol y hasta para empatarlo. Pero el dominio en cuanto a la proporción del juego fue del Inter. Está bien en la ventaja.